Preparé esto con muchísimo cariño para tratar de que el personal directivo, los docentes de la educación básica en Guerrero tengan una idea de por qué estamos trabajando los científicos en estos temas. Así que, si me permiten, me presento rápidamente. Soy el biólogo Leonardo López. Me defino a mí mismo porque soy como un hombre del renacimiento. No hay una definición que me guste, que me parezca suficiente para mí. Soy científico por formación. Creo que una de las más nobles carreras es crear conocimiento para que todos podamos utilizarlo. Soy educador porque me cuenta que es la única forma en la que podemos realmente darle valor a ese conocimiento, que los demás puedan utilizarlo, que lo podamos convertir en acciones, en cosas, en protección e incluso ganancias para nosotros. Y además soy emprendedor porque en la actualidad están cambiando a un ritmo altísimo las posibilidades laborales de las personas que están en nuestro planeta. Así que, pues, les invito a conocer un poco más de esta perspectiva en la que trato de combinar precisamente esas tres líneas, ¿no? Hacer ciencia, hacer educación y al mismo tiempo ganar dinero con ello a través de mi página web. En este preciso momento estoy compartiendo la transmisión en vivo y de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Tres ideas para el día de hoy para trabajar acerca de afectaciones a los ecosistemas. Lo primero va a ser, pues, necesitamos saber qué son ecosistemas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya tiene una idea en su cabeza, la han trabajado, la han usado, les han hecho preguntas a sus estudiantes y la idea, ahorita vamos a tratar de refinar un poquito la definición. Vamos a hablar de qué es lo que compone un ecosistema, cómo funciona por dentro y cuáles son los ecosistemas que nos interesan en Guerrero. Para pasar al segundo tema, qué va a ser las afectaciones, cuáles son los problemas y amenazas a los que se ve enfrentado estos ecosistemas, por qué nos interesa a nosotros conservarlos. Para finalmente acabar en un tema que es el que nos va a dar la posibilidad de hacer cosas al respecto. Es una perspectiva que se llama sustentabilidad en el que vamos a abordar nuevamente los mismos temas desde una perspectiva económica, social, ambiental, buscando soluciones. Así que, pues, si me permite, vamos dándole adelante. Entonces, tema uno, mi recomendación para siempre, tanto para estudiantes como para ya profesionales, es agarra un cuaderno, saca un lápiz y anota las personas que anotan. Aprenden muchísimo más rápido porque están repasando los contenidos de lo que están viendo al mismo tiempo que lo están escuchando. Tienen que seleccionar las mejores ideas y yo espero que realmente aquí te ayudemos a detallar qué son los ecosistemas, cómo entendemos a los seres vivos y sus relaciones con el ambiente. Así que, empezaremos por la parte más cruda y dura. Los ecosistemas tienen un componente abiótico, es decir, un componente que no está vivo, abiótico, no está vivo. Y estos son, pues, todas las partes físicas y descriptivas del ambiente, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos de agua, el material del que está hecho el suelo, las rocas, la temperatura disponible, la composición de los gases que forman nuestra atmósfera, con qué régimen cae la lluvia, así cae todo por temporada, cuándo cae más, cuándo cae menos. Y si consideramos la redondez de nuestro mundo, pues precisamente la ubicación geográfica en la que se encuentra el ecosistema que queremos estudiar, pues además va a representar una exposición solar diferente y con ello toda una serie de cambios en el clima que lo van a hacer bien distintos entre sí. Así que, bien bonita esta parte, la primera parte para entender a los ecosistemas es que necesitamos un medio físico, una parte de componentes abióticos que podemos ver, medir, pesar y conocer. Ese es el punto. También tiene una parte biológica. Esta parte biológica es la que está formada por los cinco reinos vivos, por microorganismos como las bacterias, por seres unicelulares como los protozoarios, por hongos, por plantas, por animales, todas las formas de vida que pueblan a nuestro planeta. Son cerca de 10 millones de distintas especies las que esperamos que conozcamos en el futuro, que están viviendo en el planeta y cada una de ellas forman el componente biológico o biótico de los ecosistemas. Entonces tenemos de principio dos partes. La parte abiótica, que son las características físicas, y la parte biológica o biótica, que son las partes vivas. Que cuando se combinan en un área particular, en un sitio que está a cierta exposición solar, en ciertas coordenadas geográficas arriba o abajo de la montaña, generan características específicas que se llaman biotopos, de bios vida y de topos lugar o región. Así que las partes, los componentes que forman a un ecosistema son las partes vivas y no vivas que interactúan entre sí. Y los biólogos, los científicos, las personas nos hemos puesto a estudiar los ecosistemas porque son lo que nos rodea. Nosotros los humanos somos parte de los ecosistemas. Así que para tratar de entender cómo es que interactúan los seres vivos con la parte inerte, pues empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, las plantas que nos gustan no están en todas partes. Las encuentras en ciertas zonas del valle y no en la montaña o al revés, escondidas dentro de una zona muy húmeda y en la parte feca no está. Existen ciertas características físicas que determinan si ese lugar puede ser utilizado o no por un organismo particular. Y eso es para plantas, es para animales, es para hongos, para bacterias, para protozoarios. Cada uno de los seres vivos nos distribuimos en un gradiente de características abióticas. Y ese gradiente normalmente lo denominamos nicho. Las características que son adecuadas para que nosotros vivamos ahí son nuestro nicho ecológico. Como si tuviéramos una catedral, por ejemplo, y dentro de la catedral hay espacios para poner a los distintos santos. Si ese fuera nuestro ejemplo, pues el nicho de cada santo sería el espacio en donde puede moverse y estar una especie. Obviamente la ejemplificación es nada más así como para tener una idea de cuál es la diferencia. Aunque todos están juntos, cada uno tiene su espacio. Y sin embargo, todos comparten el mismo lugar, el mismo templo. Y esa sería la diferencia entre un nicho, el sitio en donde ocupa cada una de las especies, y el hábitat, que podría ser el templo en donde están cada una de ellas. Ahora, esta definición nos ayuda a pensar, bueno, si cada especie tiene sus propias características, ¿qué es lo que las hace comunes entre sí? Y eso que las hace comunes son las interacciones. Existen todo tipo de interacciones. De hecho, son tantas que es muy difícil mantener en la cabeza todas las posibilidades. Así que tratamos de empezar a conocerlas a partir de conocer dos especies. Por ejemplo, existen especies que cuando se relacionen entre sí, obtienen un beneficio mutuo. Se sienten mejor estando juntas esas dos especies. Por ejemplo, hablemos de nosotros los humanos y las bacterias, los lactobacilos que viven en nuestro trato digestivo. Vivimos en una relación simbiótica, en donde ambos obtenemos beneficios. Nosotros, al tener estos microorganismos, podemos digerir algunas moléculas y carbohidratos que son muy complejos para que los absorbamos, tal como vienen, por ejemplo, en la leche. Y, sin embargo, teniendo estos lactobacilos, para nosotros es más fácil absorber esas azúcares simples. Nos beneficiamos de tener microorganismos en nuestro cuerpo. La microbiota que vive dentro de nuestro organismo vive en cierta simbiosis, ¿sí? Donde ambos obtenemos beneficios. Aunque también existen ejemplos de microorganismos que llegan a ser dañinos para el cuerpo, que nos llegan a hacer daño. Por ejemplo, las bacterias que nos ocasionan algunas diarreas. En el caso de Eskelia coli, que es muy común y que a veces la encontramos por comer en sitios donde se prepara la comida con muy baja calidad. Cuando nos enfrentamos a un organismo en donde tanto el microorganismo, el microorganismo, obtiene beneficios porque nosotros le estamos proporcionando un sitio que le da alimento, temperatura y humedad estable y puede vivir bien y crecer bien. Sin embargo, ese microorganismo nos está haciendo daño a nosotros. El microorganismo está obteniendo un beneficio positivo y nosotros estamos obteniendo un perjuicio negativo. Y ese tipo de relación se llamaría entonces parasitismo. ¿Por qué es importante reconocerlos? Porque cada pareja de especies en un ecosistema presenta distintas características. Acabo de hablar de dos tipos de relaciones en los que uno obtiene beneficios y el otro también. Le llamamos simbiosis. Otra que se llama parasitismo donde uno obtiene beneficios, en este caso la bacteria, y el otro no tiene ningún beneficio y al contrario sale perjudicado, que se llama parasitosis. Existen muchísimos ejemplos que son los que normalmente aprendemos en la escuela, en donde una especie obtiene beneficio y la otra tiene algún perjuicio. Por ejemplo, en el caso de los hermosos jaguares, que son el cardívoro más grande de los ecosistemas terrestres en nuestro estado de guerrero, se alimenta de mamíferos más pequeños, más débiles y que normalmente son vegetarianos, como jabalís, como venados, como otros animales más pequeños que él, armadillos, tortugas, y entonces el jaguar obtiene un beneficio positivo y los venados, pecaríes, tortugas obtienen un perjuicio negativo. Ese tipo de relación se llama depredación. Existe también la posibilidad de que haya algunas especies que no nos ocasionan ni daño ni beneficio, pero que viven por nosotros. En nuestra piel, que es la forma en la que nos conectamos con el mundo, está la parte de nuestro cuerpo que está llena de nutrientes, de una temperatura estable, que siempre estamos cuidando, y una parte que podemos cuidar muy poco, que es la superficie externa de la piel, y sobre ella crecen montones de microorganismos. Y esos microorganismos pueden estar ahí sin hacer daño. Les llamamos comensales. Y el tipo de relación que obtienen es que los microorganismos obtienen beneficio, pero los humanos no tenemos perjuicio, no nos hacen daño, pero tampoco nos presentan un gran beneficio. Entonces se llama comensalismo. Y existe también la relación inversa, donde alguien no tiene ningún daño, pero la otra especie sí se daña. ¿Conocen esos árboles que se llaman eucariptos? Son muy largos, tienen un tronco que crece rapidísimo, absorbe muchísima agua, y cuando crece tiene unas ramas con hojas apiladas, y saca unos pequeños conitos, que son sus semillas, su fruto de donde se liberan las semillas. Tiene la característica peculiar de que sus hojas huelen a mentol como big vapor. Bueno, ese árbol no es original y mexicano. Ese árbol fue un árbol traído de Australia, y que es muy fácil de crecer en todas partes, porque precisamente la sustancia que huele tan característica en sus hojas, tiene la peculiaridad de que al caer al piso no permite que ninguna otra planta crezca. El eucalipto, donde sea que crece, alrededor tiene unos metros donde no crece ninguna planta. Y ese tipo de relación, donde el eucalipto tiene un beneficio, pero las otras plantas se sienten perjudicadas, se llama amensalismo. Si te puedes imaginar que cada relación entre dos especies distintas presenta montones de posibilidades, puedes ver lo complejo y lo interesante que puede ser estudiar los ecosistemas. Los ecosistemas están formados de una base física, temperatura, humedad, exposición al sol, duración de los días, clima, composición atmosférica y una parte biológica, que son los seres vivos que habitan en esas condiciones. Y los seres vivos pueden ser microorganismos como bacterias, protozoarios, hongos, plantas o animales. Cada uno de ellos interactuando con los demás en una serie de cadenas que se tocan unas a otras. A esa gran complejidad es a lo que nosotros llamamos sistemas. Un sistema es una forma de entender el universo en donde modificas una característica en un lado y las relaciones que ese microorganismo, que esa planta, que ese animal tiene con las demás especies, se modifican entre sí. Dentro de un sistema, lo que pasa en una de sus características afecta a los demás. Así que los ecosistemas, los sistemas de donde vive, de donde se encuentra la vida, son sistemas complejos. Son componentes interrelacionados entre sí que se afectan mutuamente. Entonces, lo que nosotros queremos aprender es que, además, con el tiempo, los ecosistemas cambian, mejoran o empeoran. Y a veces, ese mejorar y empeorar tiene más que ver con nosotros cómo lo percibimos que con lo que está pasando realmente. La gráfica que les estoy presentando en la diapositiva, se ve distintos momentos de un mismo lugar. Esta gráfica nos representa un proceso que se llama sucesión ecológica. Las interacciones entre distintos organismos hacen que las especies que están presentes en un ecosistema interactuando cambien a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el lado izquierdo de la diapositiva, aparecen puros arbustos y hierbas. Normalmente, cuando el suelo está despejado, los primeros en colonizar son plantas de rápido crecimiento y muy pequeñas, muy bajas en estatura. A ese tipo de plantas se les llama renuevos. En los ecosistemas mexicanos, cuando usan una zona que queda deforestada, hay dos tipos de organismos que son los primeros en llegar a ser la renovación, la reforestación natural. Principalmente, las aves y los murciélagos. No sé si se han fijado, pero la mayoría de las aves comen polen o frutas. Y al alimentarse de polen o frutas, ese polen que va pasando de una flor a otra, hace que germinen nuevas, perdón, hace que se polinizen nuevas flores para que germinen nuevas plantas en las áreas que están creciendo muy rápido, como en el punto A, donde este renuevo. Y cuando los murciélagos y aves se alimentan de semillas, muchas veces no se comen toda la fruta y parte de esas semillas y fruta que tienen, que comen, caen al suelo. En el caso particular de los mamíferos más grandes y de las aves más grandes, a veces transportan esas semillas por mucho espacio y se ha comprobado numéricamente que incluso la aportación de dispersión de semillas con los murciélagos volando en la noche es mucho mayor que las de las aves. Es decir, aves y murciélagos, cuando hay una zona abierta, al volar por encima y llevarse las semillas de las frutas, están reforestando naturalmente y empiezan a crecer estas hierbas y arbustos de crecimiento rápido. Una vez que los renuevos están poblando la tierra, ocurren muchas cosas. No solo crecen rápido, sino que también se mueren rápido. Y esas hojas que se caen se convierten en materia orgánica en descomposición y producen nutrientes para la tierra. Se empieza a formar una pequeña capa de suelo que es muy rica y que permite que empiecen a crecer arbustos más grandes y pequeños árboles. Conforme pasa el tiempo, pueden germinar semillas de pino, semillas de quercus, de otras plantas que son capaces de vivir y el bosque se va haciendo cada vez más maduro y más viejo en crecimiento. Y esta dinámica ocurre a lo largo del tiempo, ocupando lustros decenas de años hasta formar un bosque complejo que ya no es solo organismos a nivel del suelo, sino que hay también a nivel de arbustos, de pequeños árboles y de árboles muy altos. Normalmente en los ecosistemas terrestres, cuando está esta composición tan extraña, esta estructura donde hay diferentes partes florales, permite que exista una mayor biodiversidad, una mayor presencia de especies como plantas, como anfibios, reptiles, aves, mamíferos, que haya toda una variedad de protozoarios, nuevos microorganismos que no estaban antes. En fin, lo más bonito de esto es que los ecosistemas saludables tienen esta dinámica de renuevo a bosque de pino joven, a bosque de pino maduro, a un bosque viejo, todo el tiempo. Cuando un árbol, por ejemplo, demasiado grande, es demasiado anciano y ya no puede vivir más o muere por una enfermedad, se cae en el bosque formando un nuevo claro. Y en ese claro empieza a ocurrir nuevamente el proceso de renuevo. Entonces, esta dinámica es de un cambio constante. ¿Por qué me detengo a decir esto? Porque cuando nosotros entendemos que los ecosistemas son algo que está en cambio constante y que tienen unas partes bien específicas, las partes vivas y las partes no vivas, podemos empezar a ver la naturaleza de una forma completamente distinta. En la gráfica se muestra cómo a algunas especies de aves les gusta utilizar solamente cierto tipo de estructura del ecosistema. A la especie 1, solamente le gusta presentarse cuando hay área de renuevos. A la especie 2 de ave le gusta estar en las áreas de renuevo, en las áreas de pino joven y en las áreas de pino maduro, pero normalmente si está más complejo es que no se va más allá. La especie 3 suele utilizar los bosques de pino joven y los bosques de pino maduro. Y la idea es que vayamos viendo que conforme más viejo es el bosque, no solamente suele haber distintos tipos de plantas, no solamente hizo más compleja la estructura de la vegetación, sino que además permite que vivan mayor número de especies. Cuando entendemos que en cada uno de los ecosistemas, ya sean ecosistemas de bosques, de selvas o acuáticos, ocurren este tipo de dinámicas en donde la vida tiende a organizar la materia, podemos empezar a entender por qué es tan importante lo que los ecólogos han encontrado. Entonces, hasta este momento lo que hemos hecho es un recorrido muy rápido acerca de los distintos niveles de organización de la materia sin detenernos demasiado en ellos. Pasamos de entender que cada individuo pertenece a especies distintas, que muchos individuos de una misma especie pertenecen a una población. Poblaciones de distintas especies interactúan entre sí, formando comunidades, que las distintas comunidades de organismos interactúan no solo entre sí, sino también con la parte física o abiótica del ecosistema. Y que ecosistemas en grandes regiones se llaman biomas o cubren toda la superficie de la Tierra formando biosfera. Esto, esta información, esta forma de ver el mundo, nos puede permitir entender todo lo que pasa en esa pequeña capa de aproximadamente 4 kilómetros que va desde el fondo del mar hasta la montaña más alta, en donde hemos encontrado formas vivas y que nosotros llamamos biosfera. Ese tipo de reglas parecen repetirse en cada uno de los ecosistemas, sin importar de que estén formados. Tenemos la posibilidad de crear una teoría acerca de la vida. Los seres vivos responden a reglas que pueden ser predecibles, que nos permiten decir qué va a ocurrir en distintas circunstancias. Y no solo eso, cada ecosistema proporciona para nosotros, que somos personas que vivimos en sociedades, que compramos, que vendemos, que producimos, que trabajamos, una serie de beneficios que obtenemos sin tener que pagarlos allá afuera. Hace aproximadamente 30 años, se inició una serie de trabajos muy interesantes tratando de contabilizar. Bueno, si los ecosistemas son esa combinación de seres vivos con la parte inerte del medio, que cuando interactúan entre sí, tienen una dinámica muy particular, ¿qué es lo que valen para nosotros? Y empezaron a decir, a ver, bueno, le debemos a las plantas la regulación de los gases que están en la atmósfera. La cantidad de bióxido de carbono y de oxígeno que hay en la atmósfera depende exclusivamente de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en donde se produce la fotosíntesis. Entonces, gracias a los ecosistemas, tenemos una regulación de la composición de gases constante todo el tiempo. Y no tenemos que pagar por ella. Es un beneficio gratis, es un servicio ambiental. Yo no sé si lo sabías, pero las plantas absorben muchísima agua y solamente utilizan aproximadamente el 10% de toda el agua que absorben. El resto, el otro 90%, es transpirada al aire. Es decir, vierten esa agua absorbida por las raíces en humedad. Esa humedad cambia las condiciones de temperatura y precipitación en los sitios en donde hay vegetación. Dicho de otra manera, está comprobado científicamente que los sitios de selvas y bosques propician que haya lluvias. Y los sitios en donde quitas selvas y bosques, al reducirse esa humedad, propician que haya sequías y erosión. Gracias a los bosques, a los ecosistemas, obtenemos una regulación gratuita del clima. Nos ayudan a regular perturbaciones. Por ejemplo, los sitios naturales en donde se ha reducido la diversidad, las especies que están presentes suelen obtener daños más graves cuando existen incendios, cuando existen terremotos, cuando existen maremotos. Mientras que los sitios que conservan su vida completa, a veces ni siquiera sienten esos impactos ambientales de perturbaciones grandes que hay. Regula, los ecosistemas regulan la cantidad de agua disponible. Yo estoy de Chilpancingo Guerrero. Bueno, estoy transmitiendo desde mi casa en la ciudad de Chilpancingo Guerrero, en el centro del estado. Pero sé que esta información va a llegar a personas de la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, Tierra Caliente, la Norte, la Montaña. Y cada una de nuestras zonas tienen características muy peculiares. En cada una de estas, en cada uno de estos lugares, la regulación del agua depende exclusivamente del tipo de vegetación que tenemos. En el caso de Chilpancingo, por ejemplo, antes era un bosque alto de encinos y de pinos. Y aquí solía haber muchísimo frío y haber muchísima agua. Hoy tenemos un problema tremendísimo en la disponibilidad de agua. No solo somos mucha gente, mucha más gente ahora, sino que también tenemos menos agua disponible. Tenemos que traerla cada vez de más lejos y por medios cada vez más caros. Sin embargo, si hubiéramos aprendido a tiempo que la composición de los ecosistemas que tenemos, la estructura que tienen y cómo funcionan entre ellos, nos sirve como fuente de agua, no tendríamos que estar pagando por obtener esos servicios ambientales. Los ecosistemas sirven para control, erosión y retención de sedimentos, sirven para la formación de suelos, sirven para propiciar el ciclado de nutrientes como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, los ciclos biogeoquímicos, ayudan a procesar los desechos. Mientras más conservado sea un ecosistema, es más fácil que se aíslen, por ejemplo, concentraciones tóxicas. Nos dan el servicio gratuito de la polinización de plantas que a veces nos sirven de alimento, nos sirven de ropa, nos sirven de madera para nuestras construcciones. Nos dan un control biológico natural de lo que podrían ser plagas y efectos dañinos para nosotros. Nos protegen de cuando hay mucha gallinita ciega o, por ejemplo, existen poblaciones de murciélagos que se comen a las palomillas que le hacen daño al maíz y entonces hacen control biológico natural. Existen microorganismos que crecen en las plantas en donde hay una gran diversidad natural que impide que se desarrollen hongos que pueden hacerle daño a los cultivos. En fin, le debemos a los ecosistemas una serie de servicios ambientales como las disponibilidades de refugios, producción de alimentos, la producción de materias primas, recursos genéticos que se están utilizando actualmente para encontrar soluciones a lo que actualmente nos preocupa como la pandemia mundial. Nos sirven de recreación porque todos queremos ir a pasar tiempo y disfrutar áreas de naturaleza, ¿no? Y tienen además un valor cultural del que voy a hablar en un momento más. Lo interesante es que cuando surgió esta línea de pensamiento, entender que los ecosistemas son mucho más que seres vivos y partes inertes interactuando entre sí, sino que también presentan dinámicas de las que nos beneficiamos nosotros en la sociedad que se llaman servicios ambientales, una de las primeras cosas que intentaron hacer es si nosotros recibimos ese servicio, ¿cuál es el valor de ese servicio? ¿Cuánto debería estar pagando la humanidad si pudiera haber todos estos servicios ambientales en cada uno de los ecosistemas de nuestro planeta? Y personas muy inteligentes, era un equipo de aproximadamente 25 investigadores distintos en cada una de las disciplinas que podían ayudar a obtener una respuesta, llegaron al cálculo de que mundialmente, cada año, el valor que obteníamos en beneficios, en servicios ambientales, tan solo de que exista la naturaleza allá afuera, va entre 16 a 54 trillones de dólares al año. Yo no sé si sabes cuánto es un trillón de dólares al año, pero podemos, el texto original está en inglés, entonces un billón en inglés es un 1.90, un trillón en inglés es un 1.12 ceros, entre 16 a 54 trillones de dólares cada año solo por servicios ambientales, dinero que los humanos no pagamos, pero del que nos beneficiamos directamente. Está increíble, ¿no? Y está increíble por dos razones. La primera es, ¿te imaginas que lo tuviéramos que pagar? Simplemente no habría dinero suficiente. La mayoría de las personas no podríamos hacerlo. Y la segunda es que, incluso si tuviéramos ese dinero, si tuviéramos 54 trillones de dólares a la mano este año para pagar los servicios ambientales, el tener el dinero no nos da ni la regulación de gases, ni la regulación del clima, ni las perturbaciones, ni del agua, ni ninguno de los servicios ambientales. El dinero no produce los servicios ambientales. El dinero solo es una herramienta para entender el intercambio que estamos recibiendo. Estamos recibiendo valor muy por encima del que podríamos pagar solamente por el hecho de que la naturaleza existe allá. ¡Gracias! ¡Gracias!